La preocupación en este momento es que, si bien es cierto que por un lado tenemos grandes avances, que yo creo que son positivos, pero tenemos esos asuntos que están calificados como las partes más lesivas, que son aquellas con las que más se ha sancionado a lo largo de estos siete años, pues siguen encima de la mesa sin acuerdo. ¿Llegaremos a un acuerdo en las próximas semanas? Esperemos, esperemos, porque de otra forma a mí se me hace impensable pensar que pueda salir una medio reforma o una ley mordaza light. Lo que estamos hablando es de desactivar esos artículos y por el momento no hay acuerdo, espero que lo haya.